Nuestro entrevistado de hoy, Andy Tildy Baxter, lleva dos años como director comercial de Medhotels.com. Desde esta posición ha podido observar cómo evoluciona el mercado online, sobre todo el británico, que es actualmente el más avanzado en el uso de Internet. Recientemente visitó Palma para acercar a los hoteleros de Balears las posibilidades que les ofrece su empresa y este el tour tuvo la oportunidad de conversar con él. Andy Tildy Baxter lleva dos años en Medhotels.com y por tanto trabajando también con LastMinute.com que compró la empresa en 2004. Desde su posición como director comercial ha visto cómo se ha transformado el mercado online en los últimos años. Se ha notado mucho más competencia y ya parece ser que alguien, cualquier persona puede abrir un .com y una empresa online y es muy fácil hacerlo en Inglaterra. Si puede comprar la empresa hecha y un paquete de software y tener un enlace de XML con una agencia de viajes, es muy fácil abrirlo, entonces por eso hemos notado mucho más competencia y el sector del mercado, el sector de la industria también se ha madurado. La compra por parte de LastMinute ha sido muy positiva. LastMinute.com es una empresa muy conocida por trabajar directamente con los consumidores y lo que ha llevado LastMinute y nuestros nuevos dueños de Saber Network es que se ha llevado mucho más tecnología, tenemos ya las plataformas mucho más estables de ventas y de control de cámaras también y se ha notado mucho más inversión en tecnología y se ha notado también que ya tenemos una empresa mucho más estable. Tildy Baxter comentó la importante facturación alcanzada en Balears en 2007. Facturamos alrededor de 15 millones de euros y las perspectivas para el 2008 es que vamos a llegar a 20 millones de euros y globalmente Mediotales.com se facturó en el 2007 210 millones de euros. Ahora lo que quieren es consolidar sus productos para así también bandear la crisis. Lo que hemos de hacer es ofrecer los productos competitivos y productos nuevos que tienen interés al cliente y lo que hemos hecho también es introducir nuevos destinos. Por ejemplo, Egipto, Marruecas van muy bien y sobre todo el cliente no tiene que llevar los euros en Egipto y Marruecas porque tiene su propia divisa, su propia moneda. Y eso para los clientes ingleses es muy interesante porque los costes de viajar son mucho más altos en comparación del año pasado. Esto, sin embargo, no reducirá a los visitantes en los destinos españoles. Vendrán más o menos el mismo número del año pasado, pero pagarán menos para sus vacaciones porque en el mercado inglés ahora mismo hay una guerra de competencia y una guerra de precios bastante agresiva. Por ahora las reservas son menos anticipadas, pero España es interesante también por otros aspectos. Estamos mirando todos los países que tienen una perspectiva interesante de aumento del uso del Internet. Y en España los cálculos es que va a crecer entre un 45 y 50% el uso del Internet. Entonces, por una empresa como Medhotels.com y Lasmedia.com, estos son datos muy interesantes. Su idea es abrir un portal con personal español. Por otra parte, con su visita a Palma, su primer destino en verano, ha perseguido también acercarse a los hoteleros de Baleares. Explicar las oportunidades que hay en trabajar con Medhotels, porque tenemos una red de distribución debido a Saber y Lasmedia.com muy amplia. Y nosotros podemos ofrecer los productos de los hoteleros de Baleares a casi 6.000 agencias de imágenes en Gretera y a 10.000 millones de visitantes a las páginas web de Lasmedia.com cada mes. El director comercial de Medhotels.com tiene claro cuáles son los puntos fuertes de destinos como Baleares. Es la infraestructura, porque son zonas muy conocidas. Son islas muy conocidas también. Y el que el cliente sienta es como llegar a su propia casa. Porque las conexiones entre Inglaterra también, con los aerolíneos de bajo coste, con los charters y las líneas regulares también, son conexiones muy importantes. Y el cliente sabe también que las cosas funcionan en España. Andy Tildibaxter cree que los hoteleros deben valorar las ventajas que les ofrecen los diferentes tour operadores para sacar mayor partido de sus relaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!